Y rápidamente vamos a complacer el corrido de la tragedia de dos grandes amigos Vamos a enviar el corrido, sus amigos y familiares lo piden ¡Sale! Un domingo en la mañana salieron de San José Y tomaron unas copas en el rancho y llegóse Alfredo le dice a Pedro, yo no sé si volveré Se fueron para Oaxaca por la maldita pobreza Juan en busca de trabajo es lo que les interesa Al recordar los amigos cuanto dolor pone tristeza En la sombra de un laurel se pusieron a llorar Porque ya lo presentía que algo iba a pasar Pedrito le dice a Alfredo, no vamos a regresar Música Cuando de pronto en la obra los dos se accidentaron Vino un fuerte temblor, los dos ahí se quedaron Pedrito si tuvo tiempo pero no quiso salir Música Porque ya lo decidieron que juntos van a morir Pedro es de la chivigosa y Alfredo de San José Música Ya con esta me despido, así culmina el corrido Año del 94, un día 4 de julio Ellos perdieron la vida, así lo dispuso Dios Música Música